¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Troy Santiago. Bienvenidos a la Cueva del Gritón. Hoy va a ser un vídeo diferente. Hoy es un videoblog para documentar toda la aventura que vamos a tener camino a Tampa Bay en donde los Rams van a jugar contra los campeones del NFL, los Bucanos de Tampa y Tom Brady. Nuevo viaje, nueva aventura aquí en la Cueva del Gritón. Estoy emocionado porque este es el primer viaje para hacer una cobertura deportiva en el cual pues tengo que estar yendo hacia la costa este de los Estados Unidos. Es el primer viaje que hago de este tipo en los últimos dos años luego de que la pandemia pues ya saben que pues nos puso un freno a todos. Y ya llegaron mis compañeros de esta aventura. Ahí están Ricardo López, el analista de los Rams, nuestro ingeniero de audio el que va a conectar todo el equipo y que nos va a hacer que se escuche la transmisión poca madre. ¿Cómo están muchachos? ¿Entusiasmados por el viaje o qué onda? Es un partido muy especial, pues ante dudas toda la gente que nos ve y nos escucha. Es un juego pues durísimo obviamente contra el más grande Tom Brady, pero creo que los Rams llegan en muy, muy, muy buenas cosas. ¿Qué onda Pato? ¿Cómo estás? Feliz, contento, una aventura más con ustedes. Como es un viaje de cinco horas, estos ya le están entrando al Pipirín. Le van a comprar sus respectivos sándwiches y café. No vaya a ser que en el avión nos vayan a dar algo que no nos guste. Yo por lo pronto acá ya llevo mi respectivo panecito. Ahora sí ya nos vamos, ya nos vamos. Fueron cinco horas y media de vuelo y bueno, las tres horas de diferencia con Los Ángeles, pues ya es de noche. Qué partido el de Cincinnati contra los Titanes, no manchen, o sea, está cañón. Y es increíble que Tennessee con nueve capturas, no haya podido ganar el partido, o sea, wow. Tengo un hambre que parecen tres. Hay que ver qué comemos porque está, está cañón, pero tenemos que ir por el carro, por el equipo, por el equipo. Entonces voy a que manejar una horita más a Tampa, porque esto es Orlando. Y por eso, señores, es que uno viaja ligero, pero pues como tenía que venir con el equipo de transmisión de tu Liga Radio, entonces por eso el Pato mandó todo al equipaje y por eso estábamos esperando. Pero ya nos vamos por el carro. A mí me mintieron, me dijeron que la Florida era caliente y húmeda y el día de hoy está más fría que, bueno, ¿qué les platico? Ya encontramos el auto, miren lo que nos vamos a llevar. No, ese no, ese no. Este, ¿qué pensaban? ¿Que nos íbamos a ir en este raudo corcel? Pues no, no entra en las, no entra el equipo, ni modo. Esto casi no, no tiene espacio para que le meta a uno cosas en la cajuela. Ya se ve el Mustang. Oigan, les platico así rapidito que cuando el equipo estaba preguntando que quién era el más responsable para hacerse cargo del cargo de renta y que manejara, pues obviamente el mejor candidato era el señor Ricardo López, ¿no? Sí, 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 por supuesto. No me conoces después de todas esas cosas. No, es que entre tú y el pato, ¿cuántos accidentes automovilísticos tienes en tu haber, mi querido pato? No es por presumir, ¿para qué la exhibida? Llevo como unos ocho. Lleva como unos ocho automovilísticos más uno en motocicleta. O sea, el señor es inmortal, básicamente. Está tocado por la mano de Dios, ¿no? Juega los carritos chocones y sale ileso. Y ahí vamos ya camino al hotel. Venga San Francisco. Y bombazo. ¡Córrale, señora, córrale! ¡Córrale, señora, córrale! No manche con el frío, ¿eh? Está más cañón que en Los Ángeles. Estoy bien enfermito, mira. Sigo viendo hoy el partido en el iPad. Oigan, aquí en el lobby del hotel están trastintiendo el partido. Miran toda la gente que hay. Andan súper atentos al drama. ¿Qué tal? Hasta los que estaban en la boda. Si hace el gol de campo, San Francisco pasa a la final de conferencia. A ver qué va a pasar. Y Green Bay se va a quedar con las ganas. Mañana, si los Rams ganan, regresamos a Sofay, muchachos. Hay que hacer el trabajo mañana. Me tocó hasta el final. Bueno, ya llegamos. Prender la luz. Ahora sí. A descansar porque mañana está cañón. Buenas noches. Llegó el día del partido. Está bajando el señor Ricardo López. Allí anda un poquito perdido. Pero les voy a dar rápidamente un vistazo de cómo es que se está viviendo aquí la previa del juego en el hotel de concentración donde está el equipo de los Rams. Hay bastante gente. Está esperando que bajen los jugadores. Y esto se va a poner muy bien. Acá está el equipo completo. El Pato Galaz. JB. Él hace las tracciones en inglés. ¿Qué tal, hermano? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, hermano? Miren quién va saliendo aquí. ¡Vamos, Aaron! ¡Vamos a comer todo el día! ¡Vamos a comer todo el día! Hay que descubrir dónde está el bus de tradición. ¿Encontramos a los primeros? ¿En la comida? Sí, por supuesto. Por supuesto. ¿Está visto el campo del press box? ¿De qué lado? ¿De dónde va? ¡Great! Llegamos, papi. Gracias. La oficina de hoy. Justo a la altura de la yarda 50. Esto está perfecto. Acá vamos a estar. Desde aquí vamos a transmitir el partido hoy. Bueno, pues antes del partido nos venimos a nivel de cancha para sentir mejor el ambiente. ¡Vamos, Ram! ¡Vamos, Ram! ¿De dónde vienes? La ciudad de México. ¿Cómo te llamas? Raymundo. ¿Y tú? ¡Ay, Ian! ¿Desde cuándo son fans de los Rams? Desde el de los 60. Desde años. Nací en el 94. Me tocó el del 99 con Kurt Warner. ¿Y hoy qué onda? ¿Quién gana? Los Rams, obviamente. ¡Sí! ¡Vamos, mita! ¡Vamos, mita! ¡Suscríbete al canal! bien encontrado en la guerra 50 a Cooper Cove y los golpes están consiguiendo otro par de 10 se coloca como corredor en el backfield, formación cerrada con Mario Stafford, bajo centro, a nacer el play action, sale enrolado, el pase, completo, touchdown, touchdown, con Pedro Cove y Balkod, AAAUUUUAUUUUUUUupOb Bueno, el power impe 간단, Newote a colon transferable dando su oportunidad, aquí nadie esperaba que era el hombre que Stafford iba a dar el balón, fue muy buena jugada, y nadie otra vez, la defensa de Clampabella está sumamente fuera de vivo. aciones de si, cañonazo que pasó con Kelato. y se va a ir, se va a ir, se va a ir, se fue, se fue, se fue, se fue, todo el camino, Touchdown, Touchdown Rams. Va a venir la presión para Brady y lo capturaron detrás de la línea de golpeo. Primera captura de Los Ángeles Rams y le plancharon el traje al 12 de Tampa. ¿Y quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¡Aaron Donald! Tampa está en segunda oportunidad y 17 por avanzar en su yarda 8. Atención que se va a venir la presión de la defensiva Angelina. Se le acaba el tiempo, el pase flotado a lo profundo por Goklowski, interceptado, 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 es balón de los Rams, es balón de los Rams, Nick Scott. Sopla un viento frío en Tampa. No, si es personal, es personal. Perforando la muralla bucanera. Matthew Stafford en Corvaxnick. Touchdown. Y Los Ángeles Rams están callando los cañones en Tampa. Un par de la primera contraña con Aikers y contra el hueco. ¡Se incluye la gol! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Papi! ¡Pícala! ¡Pícala ya! ¡Pícala! ¡Y la picó con 4 segundos! ¡Y Bad Gay tiene en su pierna el boleto al campeonato de conferencia! ¡Entró! 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 destruidos, destruidos pero contentos ahorita llevamos de regreso y esto nos acaba aquí, espérense la segunda parte para la próxima semana porque se viene el campeonato de la conferencia nacional contra los 49ers, así que por mi parte por ahora es todo y nos vemos en el próximo video Chau!